Compañeros, muchas gracias. Estamos aquí en una reunión de socialización del Muelle Pesquero para Puerto López. ¿Con quién tenemos el gusto, compañera? Buenas tardes. Soy la ingeniera Alejandra Díaz, encargada o especialista ambiental justamente del puerto aquí de Puerto López, de la construcción del proyecto. Y bueno, lo que acabamos de observar fue básicamente la charla de socialización, concientización y educación ambiental para aquí los moradores de Puerto López, para la comunidad de Puerto López. También se invitó a entidades como ASECO, a Inmobiliar, también al Viceministerio de Acuacultura y Pesca, en donde se expuso básicamente los lineamientos de gestión ambiental que se están cumpliendo dentro de la actual fase de construcción del puerto pesquero artesanal. Acerca de las inquietudes, observaciones que se hacen por algunos clientes del sector, ¿qué se puede determinar, se tomará en cuenta? Sí, bueno, básicamente ahorita se levanta un informe de todas las dudas que ya fueron resueltas para muchos de los moradores de aquí y también para la gente que en realidad tiene sus inquietudes. Acerca de lo que ellos mencionan, que faltaría mayor capacidad para las embarcaciones, hablan de los censos que han hecho de 500 y el muelle tendría una capacidad para 150, tengo entendido. ¿Qué podemos decir sobre esto? Sí, eso específicamente lo que supieron expresar los agentes contratantes, que es el sector del servicio de obras públicas, lo supieron expresar de esta manera, que hagan llegar justamente un oficio dirigido a ASECO, a Inmobiliar, en realidad, que será el ente que se va a encargar de la administración del puerto. Inmobiliar va a ser el encargado de la administración.